Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo arrumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida paz de colombiana. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina de indientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991.